Que como fue señora, como son las cosas cuando son del alma, ella era muy linda y él era muy hombre y yo la quería y ella me adoraba, pero el hecho sombra se me interponía y todas las noches junto a su ventana, fragantes manojos de rosas había y rojos claveles y dalias de nácar y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa, como la quería, como le cantaba sus ansias de amores y como vibraba con él su guitarra y yo tras las palmas con rabia le oía y entre canto y canto colgaba una lágrima, lágrima de hombre, no crea otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma, no pude evitarlo, la envidia es muy negra y la pena de amor es muy mala y cuando la sangre se enrabia en las venas no hay quien pueda señora calmarla y una noche lo que hacen los celos, lo esperé allá abajo junto a la cañada, retumbaba el duelo, llovía y el río igual que mis venas hinchado bajaba, al fin a lo lejos lo vi entre la sombra, venía cantando su loca esperanza, en el cinto colgaba el machete, bajo el brazo la alejera guitarra, llegó hasta mi lado tranquilo, sereno, me clavó en los ojos su fría mirada, me dijo me esperas, le dije te espero y no nos hablamos ni media palabra, que era bravo el hombre, bravo cual los hombres machos y los hombres machos pelean no hablan, como la quería, el machete dijo su amor y sus ansias, roncaba su pecho, brillaban sus ojos y entre golpe y golpe ponía su alma, no fue lucha de hombres, fue lucha de toros, eso bien lo sabe la vieja cañada, pero más que el amor y el ensueño pudieron la envidia y la rabia y al fin mi machete lo dejó tendido junto a su guitarra, no temas señora, son cosas pasadas, todavía en el suelo me dijo llorando, quiérela que es buena, quiérela que es santa, quiérela como yo la he querido, que aunque muero la llevo metida en el alma, y tuve celo señora del que así me hablaba, y tuve celo de aquel que moría y aún muriendo la amaba, y la sangre cegó mis pupilas, y el machete en la mano temblóme con rabia, y lo hundí en su pecho con odio y con furia, y rasgué su carne buscándole el alma, porque en el alma se llevaba mi hembra, y yo no quería que se la llevara.